De acuerdo, sí, chao. Hola, José. Hola. ¿Podrías decirme qué es un bioestimulante? A pesar de los esfuerzos recientes para aclarar el marco regulatorio de los bioestimulantes, no existe una definición legal o reglamentaria de bioestimulantes de plantas en ningún lugar del mundo. Ni en la Unión Europea o Estados Unidos. Sin embargo, podemos utilizar la definición del Consejo Europeo de la Industria del Bioestimulante, que dice que los bioestimulantes vegetales contienen sustancias y o microorganismos cuya función cuando se aplica a las plantas o rizoesfera son capaces de estimular los procesos naturales para mejorar la absorción de nutrientes, la eficiencia de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos. Al mismo tiempo, hay un acuerdo generalizado por el cual los científicos, reguladores y partes interesadas han acordado las categorías principales de estos bioestimulantes. Tenemos ácidos únicos y fúlbicos, hidrolizados de proteína y otros compuestos que contienen nitrógeno, extractos de alga y botánicos, quitosano y otros biopolímeros, compuestos inorgánicos, hongos beneficiosos y bacterias beneficiosas. El alto nivel de especialización de Agritecno nos permite hoy en día ofrecer una amplia gama de bioestimulantes de la más alta calidad. Gracias, José. Chao.